Bueno, el ensamble se llama Afectus, el ensamble Afectus. Somos todos músicos de Río Cuarto, algunos pertenecientes a la orquesta, otros al coro del Fino Quirici, y yo que los dirijo, que hacemos música en este proyecto de música barroca, música del periodo barroco. ¿Qué significa para ustedes romper un poco con las estructuras, tal vez, de un concierto, de presentarse en un teatro, tal vez, y hoy presentarse aquí en la biblioteca mientras los estudiantes están leyendo, están en otro momento y de repente los sorprenden? Sí, sí, bueno, la propuesta es bastante interesante, de venir con esta música, que es poco escuchada en todos los ámbitos, generalmente en el ámbito de teatro también, así que, bueno, si los hemos sorprendido con esta música, está muy bien. ¿Por qué en estos tiempos de música urbana, de reggaetón, de trap, etc., está bueno reivindicar la música de la historia, de la cultura? Y bueno, porque es un aspecto de la rebeldía también, creo que hay algo de ser rebelde, de hacer esta música que no se hace mucho, todos nosotros hacemos otro tipo de música, folclore, música popular, pero yo en particular he estudiado este tipo de música afuera, en otros lugares, y es una música muy rica, que no se hace mucho. Entonces es un reto grande llevar a la gente una propuesta que siempre les termina gustando, pero por el problema que no se hace mucho, se desacostumbran a escuchar, entonces es una propuesta muy interesante. ¿Invitar al público a la próxima presentación? La próxima presentación, sí, que es el domingo 8, es General Paz y Rivadavia, en la Casa de la Cultura. A las 20 horas vamos a hacer todo, la obra se llama Membre Jesu Nostri, de Dietrich Busti Jude, que son seis cantatas, siete cantatas, y vamos a hacer toda la obra completa con una actriz también, que es muy interesante, que va a decir textos, así que va a estar muy interesante la propuesta.